Buenas noches. Gracias por venir a Hora 25. Muy bien. Viene directa desde el Congreso, ha asistido al Pleno, decidió que venía al Pleno cuando pensaban que la ley salía hoy. Si llega a haber sabido lo que ha sucedido hoy, habrían venido. Bueno, de hecho, hace muchos meses que trabajamos en esta ley, también desde el Gobierno, como impulsores, y de hecho es un tema que hemos puesto en la agenda. Es que Republicana, en solitario, durante muchos años, habíamos insistido que teníamos que ir a una ley de amnistía, y aquí estábamos. Por lo tanto, un día como hoy, teníamos que estar, obviamente, para, en fin, en este sentido, claro, nosotros pensábamos hoy que se aprobaría, y que finalmente, pues, en fin, no sé, se llegaría a un intento, pero en cualquier caso, os estaba oyendo, obviamente, y me gusta estar aquí para también explicar qué pasa en Cataluña y que a veces, pues no sé si llega del todo nítido aquí, en el sentido que en ningún caso ha habido ningún delito durante estos últimos años, ni mucho menos los que nos acusan, es decir, ni terrorismo ni otros, pero evidentemente, ha habido manifestaciones contundentes, ha habido movilizaciones muy grandes, ha habido cortes de carreteras, como muchas veces pasan. Bueno, delitos sí que ha habido vicepresidenta. Sí, sí, bueno, dime cuál, pero en cualquier caso, déjame caber la argumentación, en todo caso, todos los que nos acusan de terrorismo en un país que ha vivido el terrorismo históricamente y recientemente de forma muy cruda, muy grave, es muy fuerte que se intente vincular el independentismo catalán que siempre se ha caracterizado por ser pacífico y, en todo caso, ser contundente, pero con las vías democráticas que, de hecho, en este país y en otros han posibilitado, por ejemplo, votar. Yo siempre lo explico, explico, en Canadá o en Escocia no está reconocido el derecho de autodeterminación en la Constitución, pero se encontró esta vía para dar salida a una situación política de, en fin, de una ciudadanía que quería expresar cuál quería ser su futuro político. Un referéndum impactado, que no fue el caso. Correcto, pues aquí también puede ser. Esto es lo que queremos expresar muy claramente, pero lo digo porque, claro, se ha hablado esta misma noche aquí de delitos graves, digo, a ver un momento, ¿qué delitos graves? Hombre, delitos graves u otras cosas que no se engloben dentro de la categoría de terrorismo. Es lo que estamos hablando en esta ley. Yo le pregunto a usted, vicepresidenta, si usted cree que debe ser amnistiado el caso del policial que le tiraron un objeto contundente encima de un edificio y le dejaron malherido con secuelas graves para toda su vida. Eso es un delito de violencia grave. Otra cosa es que sea terrorismo, sí o no. Pero negar que hubo delitos en el marco del procés. El tema es que si hay cosas puntuales, claro que se tienen que investigar, como siempre pasa en cualquier manifestación. Hay muchas de contundentes. Estos días estamos viendo manifestaciones en Francia súper contundentes y nadie piensa, en fin, vincularlo a terrorismo o situaciones de este tipo. Yo lo que quería expresarse es esto, que cuando hablemos de lo que pasó en Cataluña, que se hable con conocimiento de causa y exactamente qué pasó. Y puede haber, en fin, alguna persona que haya tenido alguna situación como la que usted describe, pero en cualquier caso es muy puntual y no es un tema orquestado, de organización. Y quería dejarlo claro en primer lugar. Estaba de acuerdo también, vicepresidenta, que el hecho de que no se comparta su visión de lo que pasó en Cataluña no quiere decir que no hablemos con conocimiento de causa. No, no. Pero ya que me invita... Claro, claro. Explico cómo el gobierno de la Generalitat vivió en esos momentos y lo vive ahora. ¿Qué ha sentido hoy cuando Junts ha votado en contra y ha impedido que hoy el Congreso aprobara la ley? Bueno, pues lo he vivido con pena, sobre todo pensando en los miles de personas, en las miles de personas que o ya han sido juzgadas, o ya están pendientes de juicio, o vamos a ver qué pasa con ellos. Y son estas 1.500 o las que sean, porque de hecho afectan no solo a las más conocidas que todos, en fin, os habéis explicado los casos, sino muchos alcaldes, alcaldesas, y tenemos casi 1.000 alcaldías en Cataluña, afecta a activistas y es en este sentido, o personas que se movilizaron en manifestaciones, es en este sentido que afecta a muchísima gente. En este caso, los alcaldes y alcaldesas por dejar abrir el 1 de octubre una sala y dejar votar, por ejemplo, solo por esto. Y están inhabilitados en algún caso, ya ha habido casos de inhabilitación en Cataluña. ¿Y ahora quién tiene que ceder? Bueno, nosotros, el gobierno de la Generalitat, con seriedad, con rigor, siempre trabajamos en el mismo sentido, que es aprobar esta ley, es imprescindible aprobarla, por también cerrar una etapa de represión política, nosotros la vivimos así, es decir, por ser independentistas, se ha hecho, en fin, ya lo saben, seguimiento, se ha llevado a juicio personas por muchos temas diferentes, tenemos que acabar con esta etapa y empezar a negociar de igual a igual y en este sentido, abrir otra etapa. Para nosotros, ¿cuál es? Pues negociar la posibilidad de un referéndum acordado, es decir, en Cataluña hay muchísima gente, lo hemos expresado de muchas maneras, en manifestaciones, pero políticamente también con el apoyo a los independentistas, que quieren votar. Y por lo tanto, se tiene que dar salida a esta situación, a esta posición, nosotros hablamos de conflicto político, pero en cualquier caso, es la voluntad de mucha gente de querer expresar qué quiere ser cuando, bueno, en un futuro. El presidente Aragonés ha dicho hoy que a raíz del voto en contra de Junts, la ley entra en una zona de riesgo, no sé exactamente qué riesgo creen que corre la ley ahora teniendo este mes más en la Comisión de Justicia. Bueno, yo creo que hoy hemos perdido esta oportunidad, esto está claro, y tenemos que trabajarlo más en estos días. Es decir, para nosotros es muy importante que se apruebe, se apruebe lo antes posible, porque, como os decía, hay personas que durante años están pendientes de juicios, están en una situación personal muy delicada, o, bueno, con, en fin, con una situación de angustia, y se tiene que acabar con esta emoción que tenemos en Cataluña, que tenemos que encauzar, y después abrir otra etapa, que para nosotros es la negociación política, es la autodeterminación, y así que miran, es imposible. Pues bien, todo lo que ha pasado hasta ahora parecía imposible y se ha conseguido. Por lo tanto, Esquerra Republicana, con todo el rigor, pero también con toda la, en fin, el fervor también, pues defendemos esta propuesta. ¿Por qué cree que los siete diputados de Junts proyectan la imagen de que esos siete diputados son más decisivos, más caros, más rentables, que los siete de Esquerra? Pues evidentemente, siete y siete es lo mismo, y somos, tenemos que tener la visión que somos 14, y tenemos que trabajar conjuntamente, porque es la manera de salir de esta situación, que en Cataluña no quiere nadie, que en Cataluña queremos abordar el conflicto político de una forma más serena, de igual a igual, y por lo tanto, por eso, era importante hoy aprobar esta ley. Nosotros trabajaremos, como siempre, con todo el entusiasmo, y evidentemente nos vamos, vamos a conseguir que esta ley se apruebe, porque además es uno de los principales hitos, del inicio de la legislatura, desde un punto de vista de las carpetas catalanas, que pactamos con el gobierno de España. ¿Usted cree que el juez García Castellón trabaja para boicotear la ley? ¿Usted cree que el juez García Castellón prevarica? Bueno, de momento ha demostrado mucha inventiva y mucha ocurrencia cuando ha intentado vincular el independentismo con el terrorismo, pero además él ya ha trasladado la causa al Supremo, por lo tanto, lo digo también porque no podemos bailar al son de los jueces cuando legislamos, porque evidentemente, pues, en fin, ya han salido muchas cosas que son completamente invenciones, y por lo tanto, no podemos estar cada día cambiando las cosas. Teníamos y tenemos una ley robusta, una ley que es legítima y que da salida a la situación política en Cataluña, por lo tanto, nos tenemos que hacer fuertes aquí, y evidentemente no es el 100% lo que Esquerra Republicana querría, es evidente que es fruto de una negociación, pero también es verdad que es una buena ley para dar salida a la situación que vivimos en Cataluña y acabar, como les decía, con esta represión política. ¿Ustedes con quién negocian en el PSOE? Bueno, principalmente con el ministro Bolaños, yo creo que esto es sabido, también en las mesas de negociación que tenemos con el de gobierno a govern, es decir, es nuestro entorno lector principal, también tenemos, evidentemente, otros ministros, depende del tema, por el tema de la financiación, evidentemente la ministra Montero, que es otro tema, es otro gran carpeta catalana que tenemos que abrir porque en Cataluña y se ha demostrado largamente, pero en este momento tenemos un documento firmado con el PSOE, en este caso, que dice que efectivamente Cataluña está mal financiada y por eso ha tenido que recorrer al FLA o ha tenido que endeudarse mucho más respecto a otros territorios. Por lo tanto, aquí es un caballo de batalla importante que también abordaremos en los próximos meses. ¿Ustedes creen que van a conseguir que el gobierno del Partido Socialista pacte con Cataluña un sistema de financiación específico al margen del sistema general de financiación del resto de las comunidades autónomas? Bueno, la bilateralidad, de hecho, está incluida en nuestro estatuto, es decir, es un tema que ya está recogido desde hace muchos años, que no se había desarrollado y tiene que desarrollarse. Es verdad que Cataluña, si comparas con otros territorios, de hecho, tenemos unas competencias, unas prerrogativas que otras no tienen simplemente por el hecho de haber negociado el estatuto en su momento. También los vascos tienen otro desarrollo, pero en todo caso, Cataluña es singular respecto de otros territorios y esta singularidad, esta bilateralidad, se tiene que también plasmar en una financiación específica. ¿Por qué es singular respecto a la Comunicata Valenciana, por ejemplo? Porque eso es lo que le comentaba. Nosotros hemos desarrollado muchas más competencias que no en otras comunidades. De hecho, con el país Valenciana, con este territorio, compartimos también la situación de déficit fiscal, es decir, del dinero que los contribuyentes en Cataluña o en el país Valenciana generan y no se devuelven en forma de infraestructuras o otras herramientas. Esto lo compartimos también con las Illas Baleares o también con otros territorios mediterráneos. Bueno, la cuestión que para nosotros es absolutamente relevante, porque además Cataluña es un territorio, evidentemente, desde un punto de vista de desarrollo económico, rico, pero por otro lado, con mucha población también en riesgo de pobreza. Y estos son datos objetivos absolutamente, porque, en fin, uno de cada tres niños está en un hogar pobre o en riesgo de la pobreza. Por lo tanto, tenemos que actuar y el gobierno de Cataluña, obviamente, quiere esta financiación singular y no entendemos, de hecho, que el PSC, que el Partido Socialista en Cataluña, no lo defienda si dice defender los intereses de los catalanes y las catalanas. Me hablaba de competencias, me ha venido a la cabeza, ¿qué pienso en el momento en el que Junts dijo haber pactado con el peso la transferencia, no, la cesión de competencias de inmigración? Exacto, lo ha dicho. Para la generalidad que gobiernan ustedes. No es verdad. Bueno, de hecho, de momento ha quedado en agua de borrajas, es decir, no sabemos aún que se ha pactado en relación a la inmigración o otros elementos que se anunciaron y finalmente no estaban plasmados en el documento. De hecho, nosotros estamos ya a punto de graduarnos con el PSOE, ¿no? Estamos ya a cuarto del grado de negociación con el PSOE y por lo tanto sabemos muy bien que se tiene que tener muy clara y muy escrita la letra pequeña y si no es así, muchas veces se escapa absolutamente. Creo que le está pasando esto a Junts per Cataluña con el tema de la inmigración pero en cualquier caso a nosotros si es bueno para Cataluña bienvenida sea a Junts per Cataluña a la negociación. Oye, hemos visto como la alcaldesa de Ripoll del Partido de Extrema Derecha Independentista de Alianza Catalana que es la misma alcaldesa que está poniendo muchísimas trabas para empadronar a los inmigrantes hoy pedía activamente que las escuelas de Ripoll no den comida halal que es el tipo de comida que comen los musulmanes cuando ninguna escuela de Ripoll da comida halal. Esto es una estupidez como otras cosas. Nosotros lo que hacemos en Cataluña obviamente y es lo que pasa en todos los comedores escolares y por otro lado en fin en toda la comida que se distribuye en Cataluña es tener absolutamente todos los temas de sanidad de corrección desde un punto de vista alimenticio absolutamente correctos y ya está y ya está no hay nada más que decir en relación a esta cosa. Vicepresidenta ¿ustedes creen que el gobierno de Pedro Sánchez sabía que Pere Aragonés estaba siendo espiado por el CNI en su móvil? De este tema hemos hablado mucho nos dicen que no porque obviamente es muy grave que esta situación que se ha vivido porque además no solo se ha espiado al presidente de la Generalitat expresidentes se ha espiado a activistas se ha espiado a abogados cuando estaban en un momento delicado del juicio por el procés por lo tanto es gravísimo la situación que se ha vivido en Cataluña en cuanto a espías y a seguimientos que se han dado en cualquier caso esta situación no se puede producir se tiene que llegar hasta el final desde un punto de vista de investigación en el Congreso y también judicialmente de hecho el presidente lo ha denunciado y ya fue a declarar y este tema se tiene que acabar obviamente no se tiene que producir en democracia una persecución de este tipo y llegar hasta el final desde un punto de vista de responsabilidad no hubo ninguna relación entre Per Aragonés y los CDR que es en principio el argumento que esgrimía el Ceney ante el Supremo para pedir la autorización para que le dejara meter Pegasus en el móvil de Aragonés no hubo relación entre Per Aragonés y los CDR ninguna esta es otra estupidez el presidente de la Generalitat tiene mucho trabajo evidentemente cuando era vicepresidente de Economía también porque teníamos retos y tenemos retos importantísimos por lo tanto es obvio que en fin que no tiene ningún sentido pero ya estamos acostumbrados a inventivas a ocurrencias como le decía antes que no llegan a ningún sitio pero que en fin que intentan embrutecer la situación en Cataluña Hablando de los retos económicos que tienen por delante ¿hay ya contactos con el PSOE para los presupuestos generales del Estado? No hemos empezado a negociar ¿Lo de hoy retrasa los presupuestos? De hecho nosotros lo que estamos es negociando nuestro presupuesto esto sí estamos trabajando intensamente y en fin todo es un tema de 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 tiempos de confianza de de sacar adelante los principales éxitos desde esta legislatura nosotros en el la investidura en su momento pactemos todo todo toda una serie de cosas que algunas van vinculadas al presupuesto porque tema de traspaso de cercanías o financiación o otras cosas van relacionadas pero en cualquier caso aún no hemos empezado porque teníamos pues la ley de amnistía para aprobar Terminamos vicepresidenta hoy hemos sabido que la Generalitat va a activar el jueves la fase de emergencia por sequía en Barcelona y en 200 municipios más tan graves la situación la situación es muy grave hemos llegado pues a menos del 16% en nuestros ombalses o sea la situación es muy crítica especialmente en la parte más poblada de Cataluña por lo tanto tenemos que tomar medidas en todos los sentidos medidas de optimización de ahorro de agua en este sentido y todos los sectores pues tendremos que trabajar conjuntamente de hecho ya lo estamos haciendo de hecho también los ayuntamientos pues se han implicado de una forma muy intensa y tenemos que sacarlo adelante porque la situación es muy crítica pero estoy segura que saldremos adelante y esta fase de emergencia por sequía en que va a afectar al día a día de los ciudadanos que van a poder hacer que no van a poder hacer si tenemos una emergencia uno y una emergencia dos o sea estamos esperando si la situación se mantiene o es más crítica pero de entrada habrá pues reducción de uso de agua en determinadas actividades industriales turísticas y que tienen que rebajar los niveles de uso de agua y por lo tanto no será inmediatamente en el agua de boca de las personas que están en casa pero sí que en fin tenemos que tomar todas y todos conciencia de la situación y tomar medidas para rebajar pues el uso Laura Vilagra vicepresidenta catalana le agradezco que haya venido esta noche Laura 25 muchas gracias encantada gracias 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 ¡Gracias!